Estamos aquí con Óscar Cabedo. ¿Qué tal llegas y qué objetivos te marcas en esta Vuelta a Galicia o Gran Gamiño? Bueno, no era el objetivo venir aquí, tampoco llegó en la mejor condición. Pero bueno, hay que venir a echar una mano al equipo. Es importante para nosotros estar aquí y dejarse ver. Y pues eso, llegamos con una buena escuadra y mi objetivo aquí será apoyarte. Estamos aquí con Eduardo Sepúlveda. ¿Qué tal se encuentra usted para esta carrera? Bueno, bien. Primera vez en Galicia. Y bueno, a comienzos de temporada siempre he motivado. Así que esperamos hacerlo bien con tal equipo. ¿Y qué objetivo se marca? ¿Tiene alguna etapa en mente? Quizás el sábado. Se adapta un poco más a mis características. Así que bueno, va a ser un final duro con tres puertos encadenados. Así que esperamos poder estar delante. Estamos aquí con Gonzalo Serrano. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, bien. Venimos de Andalucía con buenas sensaciones, buen ritmo. Al final es una carrera bonita, ¿no? Que tenemos un buen equipo. Y bueno, la verdad que con muchas ganas. ¿Alguna etapa marcada o donde puedas destacar? Bueno, hoy parece que va a ser la etapa más para los velocistas puros, para el sprint. Veremos. Al final las dos siguientes etapas son etapas muy duras. Tenemos un buen equipo. O sea que bueno, yo creo que todos podemos estar ahí y pelearemos por la general de la vuelta con el equipo. Estamos aquí con Samuel Blanco. ¿Cómo te encuentras para esta vuelta a Galicia o Gran Camino? Bueno, llego en las condiciones, las mejores condiciones que puedo dentro de los atuativos que tenemos marcados por el equipo. Y bueno, espero ser protagonista un poco de la carrera o intentar al menos dejarme ver. ¿Alguna etapa donde creas que tienes más opciones? No, a ver, con mis cualidades las etapas duras me vienen mejor, pero aquí hay un gran nivel y no sé, veremos hasta dónde podremos llegar en esas etapas.